Hola peques, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a empezar en esta sesión un nuevo tema que es el correspondiente a la actividad comercial y el marketing. Este tema es prácticamente igual al tema tal y como se daba en la asignatura de economía de la empresa hasta los últimos años, hasta el año pasado, pero lo he grabado de nuevo otra vez porque hay contenidos que han desaparecido y hay otros que se han incluido, entonces he preferido partir de cero. Bueno, como veis la diapositiva es igual y aquí vuelvo a poner las cuatro P's del marketing mix, el producto, el precio, la distribución, el lugar y la promoción. Bueno, pues vamos con el tema. Bueno, acordaros que en el tema pasado estuvimos estudiando las distintas áreas funcionales de la empresa. Una de las cuatro áreas funcionales de la empresa que distinguíamos era precisamente la función comercial, el área comercial o el departamento comercial, que se va a dedicar a realizar todo aquel conjunto de actividades que son necesarias para que la empresa consiga hacer llegar al consumidor o a los consumidores todos los bienes y servicios que la empresa ofrece. Este departamento, por lo tanto, va a ser el departamento comercial. ¿Cuáles son sus funciones más importantes? Pues bueno, por un lado va a hacer un análisis de mercado. Es fundamental analizar el mercado ya que gracias a ello va a conseguir información que le va a permitir fijar cuál va a ser su política y poder tomar decisiones con una mayor seguridad y con una mayor garantía de éxito. También va a desarrollar todas las políticas de marketing, toda la política comercial de la empresa, de tal manera que decida cómo se van a satisfacer todas las necesidades que se han detectado a través de este análisis de mercado y qué actividades van a desarrollar para poder hacer la consecución de los objetivos de la empresa. Y también se va a encargar de movilizar las ventas, de organizar cómo se van a realizar las ventas, cómo se va a hacer para poner el producto y servicio en manos del consumidor, cómo se va a realizar la distribución, qué canales de distribución se van a utilizar, y a través de qué intermediarios se van a realizar. Si es que se van a utilizar intermediarios, que no siempre es necesario, como ya sabéis. Bueno, pues esta función comercial va a depender de tres elementos. Pues por un lado, y como es básico, del producto, bien sean bienes físicos o bien sean servicios, la empresa que va a producir este producto o bienes y servicios, y por supuesto de los consumidores que van a sentir satisfechas sus necesidades con el producto o servicios que ofrece nuestra empresa. Y por tanto, estos tres elementos van a ser los que definan el mercado. ¿Y qué es el mercado? El mercado está formado por el conjunto de personas o empresas, porque también hay empresas consumidoras, ¿de acuerdo? Las empresas también compramos productos para nuestra propia actividad del tipo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, el mercado va a estar compuesto, como digo, del conjunto de personas o empresas que tienen unas determinadas necesidades y que necesitan satisfacerlas comprando el producto o servicio que la empresa o que las empresas ofrecen. Ay, perdón, ¿qué me ha pasado? Bueno, por tanto, la empresa va a necesitar identificar cuáles son los segmentos de mercado a los que va a dirigirse o a los que puede dirigirse. Es decir, ¿qué es esto de la segmentación de mercados? La segmentación de mercados no es otra cosa que identificar cuáles son los posibles grupos de consumidores que se comportan de una manera parecida, que tienen unos determinados hábitos de consumo parecidos. Ya vamos a ver a continuación los criterios de segmentación a la hora de comprar o consumir un determinado bien o un determinado servicio. ¿Para qué se realiza esta segmentación de mercados? Pues porque gracias a esa segmentación de mercados la empresa va a saber a qué perfil de consumidor dirigirse. Es decir, con esta división la empresa divide el mercado en grupos de consumidores que tienen unos perfiles parecidos en base a determinados criterios. Cuando la empresa elige un grupo de consumidores dentro de su mercado va a decidir a qué público objetivo o también denominado target se está dirigiendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el mercado se va a dividir en determinados públicos objetivos o públicos potenciales con los que va a trabajar la empresa y a los que va a intentar dirigirse. Estos criterios de segmentación de mercados, pues podemos ver, por ejemplo, criterios geográficos. Hay muchos criterios de segmentación de mercados, pero en esta ocasión vamos a mencionar tres, pero que solo son un ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, criterios geográficos. La densidad de población, si es un público que vive en un medio rural o es un público que vive en un medio urbano o de un país o de otro. Tened en cuenta que, por ejemplo, dentro de nuestro propio país no tienen nada que ver algunos hábitos de consumo en el norte de España o con el sur de España. Imaginaros ya, si hablamos de distintos países, los hábitos de consumo en Noruega con los que pueden tener en África, por ejemplo. Por lo tanto, los criterios geográficos son muy importantes a considerar. Otros tipos de criterios pueden ser los demográficos, el sexo de los consumidores, hábitos de consumo de las mujeres, de los varones, la edad, los jóvenes, los adultos, los niños, a qué nos dedicamos, la ocupación de esos consumidores, cuál es su nivel cultural. También podemos considerar criterios psicográficos, estilo de vida, valores, aficiones, los intereses, ¿de acuerdo? Cuando la empresa se dirige a un mercado muy concreto y muy específico, la empresa puede decidir especializarse, esto va a facilitar que se adapte el producto a las necesidades de un consumidor o de un distinto perfil de consumidores. Por lo tanto, esta especialización a la empresa le va a permitir diferenciarse de la competencia y le va a permitir adaptar mejor los recursos y la capacidad de la empresa al tamaño del mercado. Cuando la empresa se especializa, normalmente está pensando en dirigirse a una parte muy específica de este mercado al que se dirige. En ese caso, podríamos hablar que la empresa se quiere dirigir a un nicho de mercado, que es una parte muy específica de ese mercado con un perfil muy concreto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como aquí os comento, permite atender las necesidades de determinados nichos de mercado. ¿Y qué tipos de segmentación hay? Pues, en base a los tipos de segmentación, la empresa va a poder realizar cuatro tipos de estrategias para realizar esa segmentación según el tipo de clientes objetivo. Por ejemplo, si quiere realizar una estrategia indiferenciada, la empresa lo que va a hacer es dirigirse con el mismo producto a todo el mercado en general. Es decir, no va a diferenciar el producto. Por lo tanto, va a dirigirse a un mercado masivo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la Coca-Cola. La Coca-Cola da lo mismo a quien se... Bueno, ahora en realidad ya hay una diferenciación porque fijaros que ahora ya hay la Coca-Cola cero, la cero cero, que es la que no tiene cafeína ni tiene azúcar, ¿de acuerdo? Pero inicialmente Coca-Cola, cuando se lanzó al mercado, se lanzó al mercado masivo. Ahora ya sí que tiene un poquito de estrategia de diferenciación, pero tampoco tiene una gama muy alta, por lo tanto sí que se dirige al gran mercado. Por otra parte, la empresa puede decidir realizar una estrategia diferenciada. En este caso, sí que va a segmentar el mercado en grupos y va a adaptar el producto. ¿De acuerdo? Va a adaptar el producto, puede adaptar el mensaje de comunicación, la publicidad, puede adaptar el canal a través del cual va a decidir acercarse a sus consumidores para poder llegar de una manera más diferenciada y que el cliente se sienta un poquito más especial. Un ejemplo lo tenemos con Inditex. Inditex, una marca de ropa súper conocida ya no solo en España, sino que a nivel mundial. Bueno, pues Inditex, las fábricas, sabemos que están en Galicia, pero Inditex, dentro de la gran empresa Inditex, tiene diferentes marcas, como puede ser Massimo Dutti, Zara o Bershka. Fijaros que no tiene nada que ver el perfil del consumidor de Massimo Dutti, de la ropa de Massimo Dutti, con el perfil de Zara y ya muchísimo menos con el de Bershka. Es un perfil muy diferente. Por lo tanto, aquí la empresa está decidiendo diferenciarse. Otra estrategia es la estrategia concentrada. En este caso, la empresa elige un segmento de mercado muy concreto, lo que os decía antes de los nichos de mercado, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hace es buscar un producto o servicio muy concreto para que satisfaga las necesidades muy específicas de determinados clientes. Por ejemplo, un restaurante de barrio, como nos pone aquí, que decide dirigirse al público que tiene hábitos de comida vegetariana, a los vegetarianos, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería, por ejemplo, una estrategia concentrada. Y, por último, la otra estrategia sería la personalizada. En la estrategia personalizada, la empresa va a adaptar el producto o servicio a cada usuario particular. Se me ocurre, por ejemplo, un servicio personalizado, un dentista, ¿verdad? Tú vas al dentista, te analizan y, en base a tus necesidades, te dan un servicio súper específico. Otro ejemplo, como el que nos viene aquí, podría ser una empresa de publicidad que va a realizar un determinado tipo de anuncio que no va a ser nada parecido si el anuncio es de una entidad educativa o si el anuncio es de una empresa que vende automóviles o si el anuncio es de una empresa que vende ropa o perfumes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una empresa de publicidad que ofrece un servicio tiene que ser absolutamente personalizado. ¿Qué canales va a utilizar la empresa para conectar con el cliente? Porque, claro, la empresa, una vez que ha decidido a qué segmento de mercado se va a dirigir, tiene que decidir con qué medios va a transmitir cuál es su propuesta de valor a los clientes. ¿Qué es eso de la propuesta de valor? La propuesta de valor es lo que la empresa, la imagen que consigue la empresa entre los consumidores y que va a hacer que se diferencie en nuestra empresa de la empresa de la competencia, ¿de acuerdo? Estos canales de comunicación están orientados a promocionar el producto y, además, también a entregar el producto. Van a ser canales de comunicación y canales de distribución. Bueno, pues, si nos fijamos en cuál va a ser la función de estos canales, como digo, vamos a tener canales de comunicación que tienen por objetivo informar a los clientes, generar interés, despertar curiosidad, conseguir que el cliente o que nuestro target, nuestro público objetivo, tenga interés en probar nuestro producto. ¿De acuerdo? Aquí y ahora, pues, podemos recurrir a vendedores, a páginas web, aplicaciones móviles, a redes sociales, anuncios, etcétera. Luego, también tenemos los canales de distribución. Estos sí que están directamente orientados a acercar el producto, a poner el producto en manos de nuestro cliente. Puede ser una tienda física. Si tú te acercas a la tienda a comprar, podemos comprar a través de una tienda online, a través de su página web o de otros canales online o distintos canales de distribución, a través de una app en el teléfono móvil, por ejemplo, que podemos comprar. Y, por último, tenemos canales de venta, que no son exactamente lo mismo que los canales de distribución. En el canal de venta, tiene como objetivo incrementar las ventas, pero no siempre en ese instante, sino que está dirigido a un corto plazo. Por ejemplo, puede ser una feria en la feria de muestras, un evento promocional en un hotel, por ejemplo, que lo hacen, o una feria, que lo hacen para dar a conocer el producto y no necesariamente están vendiendo en ese mismo momento, sino que lo que quieren es aumentar sus ventas a corto plazo. También podemos pensar en los canales según su pertenencia a la empresa. Podemos encontrarnos canales directos cuando la empresa contacta directamente con sus clientes, a través de vendedores, a través de la página web de la empresa o a través de la app de la empresa. Y luego también podemos pensar en canales indirectos cuando la empresa utiliza intermediarios para contactar con el cliente. Y aquí, por ejemplo, podemos pensar en Amazon. A través de Amazon, gracias a Amazon, muchísimas, muchísimas pequeñas y medianas empresas consiguen llegar al gran público de manera internacional porque Amazon hace de canal de distribución de indirecto contactando al consumidor final con las empresas productoras o distribuidoras. Bueno, ¿y cómo vamos a interactuar con nuestro cliente? La forma en que vamos a interactuar con el cliente es muy importante. Fijaros el dibujito que os pongo aquí, la diana. Nuestro cliente es el centro de nuestra diana. Bueno, pues, claro, tradicionalmente hemos pensado siempre en las tiendas físicas en las cuales os podéis imaginar que es fundamental cuidar la atención personalizada con el cliente, el darle una información fiable, sobre todo la amabilidad, la rapidez en la atención, en no tener unas grandes colas en la tienda, que la persona que atienda sea una persona resolutiva, que le proporcione soluciones de manera rápida y eficaz, la escucha activa, ¿de acuerdo? Pero, claro, esto no tiene nada que ver con qué pasa cuando la empresa vende a través de páginas web. Claro, a través de páginas web ya la empresa pierde esta posibilidad del contacto directo con el cliente. Por lo tanto, tiene que recurrir a otras estrategias de fidelización. Estrategias de fidelización, por ejemplo, como realizar videotutoriales. Imaginaros una página web de cosméticos que realice videotutoriales. O si yo quiero comprar a Leroy Merlin, por ejemplo, si en la página web Leroy Merlin me proporciona videotutoriales explicándome cómo colocar un suelo cerámico en mi casa, pues me va a facilitar muchísimo. La creación de foros, el realizar campañas de descuento que ayuden a fidelizar al cliente de la página web, que se realicen sorteos regalando productos, realizando una determinada acción. Por ejemplo, si publicas una foto con el producto te regalamos una noche de hotel, qué sé yo. ¿Vale? Pues estáis acostumbrados a ver todo este tipo de acciones a través de las páginas web y de las redes sociales. Y por supuesto, como os voy a comentar, la comunicación con nuestros consumidores a través de las redes sociales. Y aquí también la interacción, el utilizar a influencer, ¿no? A través de determinadas redes sociales, el realizar publicaciones muy atractivas que promueven la participación de los consumidores, el utilizar personas famosas o influencers famosos, como comento, realizar sorteos y un largo etcétera, que a esta parte vosotros estáis súper acostumbrados a ver en redes sociales comunicaciones muy o bastante agresivas de las empresas que quieren poner a vuestro alcance determinados productos y servicios. Bueno, chicas, chicos, he intentado ser lo más breve posible. Espero que hayáis anotado vuestras dudas y que me las preguntéis el próximo día en clase. Muchas gracias. chicas.